Él participó desde la creación, cuando surgió la idea de hacer una institución de atención médica y de servicio social para la población. Él estuvo en los congresos internacionales, en las reuniones locales, platicaba con los actuarios. Había un actuario que él mencionaba mucho, que tenía un nombre extranjero, Shane Baum, que hacía así las corridas financieras. Es correcto, lo cita en el libro. Ah, lo cita en el libro. ¿Shane Baum? Sí, para garantizar que siempre estuviera financiado, que las cuotas se destinaran de tal manera que fueran, como en cualquier seguro, produciendo rendimientos que realimentaron a la propia institución. Incluso cuando se creó el sindicato, del cual él fue dirigente, se previó que los recursos del sindicato sirvieran para los propósitos sociales del propio sindicato, sin mermar los fondos de la propia institución. Y luego lo hicieron al revés. Y luego lo hicieron al revés. Y distorsionaron todo. Sí, y le dieron demasiado a cosas que ciertamente fueron interesantes desde el punto de vista de la cultura, pero que sí mermaron algunos recursos de la institución. En las casas de la asegurada le dieron mucha, mucha atención y mucho peso a maternidad y la entrega de complementos para la maternidad. Entonces se fue desbalanceando lo que estaba previsto por cada una de las áreas de atención en favor del seguro de reparto inmediato, en lugar de conservar el seguro de reparto futuro, que tenía que ser guardado y mantenerlo con, digamos, una tasa de interés o en activos o en valores, que pudieran en el futuro sostener las pensiones y jubilaciones dignas, que era otra preocupación del doctor Moreno Islas, que los jubilados y pensionados tuvieran la garantía de una vida digna, después de haber trabajado, pues, una larga historia en la institución. Y, bueno, eso no lo logró. La verdad es que él mismo tenía una pensión de 5,700 pesos después de haberle dedicado su vida a la institución. Y haberle metido dinero, seguramente. Absolutamente. Y de haber trabajado también en el Issste, donde tenía algo parecido, que ni siquiera se actualizó. Y con todo, y que tengo amigos y he tenido durante mucho tiempo, pues no logré que se actualizara. Pero no el problema no es mi padre, el problema son los jubilados y pensionados en este país. Otros ejemplos. A los cuales tendríamos también que garantizarles que cuando lleguen a la edad de retiro, se puedan retirar con dignidad. Que no tengan que recibir por fuera. Está bien la pensión universal de la que hoy se habla y que se da con base en recursos presupuestales, pero sería bastante mejor que fuera una institución como el IMSS la que pudiera cubrir esas pensiones o jubilaciones y de las cuales se debería responsabilizarse. Y yo diría el Issste también y esas dos instituciones, porque el Seguro Popular cubre solamente una parte de las enfermedades, pero no todas y tampoco pensión y jubilación, por supuesto. Yo diría que esos recursos deberían dárselos a la Secretaría de Salud y hacer una mezcla de recursos que permitiera realmente asegurar una atención adecuada a la enfermedad. No estar pensando tanto en cuántas camas uso, sino en cuántas camas no uso, porque la gente está sana. La prevención. Otra cosa en que mi padre con los sanitaristas del país decían insistentemente, primero la prevención, eso no solamente es más barato, sino es mucho mejor para el paciente y para la familia completa. Luego el primer nivel de atención, si en el primer nivel se atiende adecuadamente, ya se hizo y es más barato también. Ya cuando se va al segundo, bueno, pues es hospitalización, cirugía. Y al tercer nivel, bueno, pues ya estamos hablando de otras cosas. Palabras mayores. Que en una, sí, y en una parte es investigación, que qué bueno, se necesita la investigación. Qué bueno que los hospitales de salud sean de excelencia, pues están saturados. Así es. Necesitamos más recursos para la salud y la seguridad social. No sé, Laurita, si estés de acuerdo, pero se me viene a la mente una propuesta. Que el Estado recupere la rectoría sobre el sector salud con base en la doctrina del doctor Manuel Moreno Islas y del licenciado Antonio Ortiz. Ah, me encantaría. Sería excelente. ¿No? Sí, sí. Definitivamente hacer el rescate de estos conceptos es un propósito porque nos permite actualizar el marco de las ideas, el marco de los modelos, el marco de los recursos que existen y a veces están ahí. Y los tenemos desfasados, fuera de tiempo, guardados. Bueno, siempre volver hacia atrás es algo, es avanzar. Sí, correcto, con experiencias. Pues, diputada María de los Ángeles Moreno, muchísimas gracias por haber venido para platicar de todo lo que hizo su papá y que sigue haciendo porque es una figura que ha trascendido. Sí, efectivamente. Lo hace, él sigue haciendo, en su espíritu sigue haciendo. Sí, sí, sí. Hay unas palabras en el Apocalipsis que dice, de aquí en adelante, bienaventurados los que mueren en el Señor. Ustedes seguramente lo han visto, están en el panteón francés. Sí, sí, sí. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Está en el frontispicio, ¿no? del panteón francés. Bueno, son palabras del Apocalipsis, de la Biblia, pero lo que usted está diciendo es, mi papá sigue haciendo, sí, en sus alumnos, en sus alumnas, en el hospital escuela, en la gente que como él sintió esa vocación de servicio, de humanismo, de dedicarse a los más necesitados con todo el interés, esa anécdota del Tarahumara. Mi padre estuvo muchas veces por allá, en la Sierra Tarahumara y tratando de llevar servicios. Y también aquí los recibía en el hospital y los auxiliaba en sus diferentes necesidades, no solo médicas, sino de gestoría. Y lo hacía con un enorme gusto. Entonces, esa filosofía, esa visión de servicio, de hacer con pocos recursos más, más para atender a la gente, creo que hay que recuperarla, no solo en la parte médica, en todas las áreas de la administración pública y también muchas áreas de la administración privada, es un escándalo lo que hoy cobran los hospitales privados. Es muchísimo. Es demasiado. Es una infamia o por lo menos es un insulto a la dignidad humana. Sí, así lo veo yo también. Y si me lo permiten poner en el contexto del liderazgo profesional y también de acción social, que el doctor es un relevante modelo. Quisiera poner estas palabras del libro en las que dice, con el doctor Gustavo Vaz aprendí mucho. Y desde luego, sin su apoyo, quizá no tuviera mi título de médico cirujano. Con el licenciado Antonio Ortiz Mena aprendí a administrar, a reinventar y adelantarme a la solución de problemas. Es decir, es lo que estamos hablando. Reinventarnos y adelantarnos a la solución de problemas que hemos aquí expuesto, varias hipótesis a las que ya estamos llegando. Decía el doctor Moreno, ahora me enfrentaré a la posibilidad de conjuntar ambos aprendizajes en beneficio de la población carente de protección y recursos económicos. Solo y sobre todo, así podemos demostrar con hechos que México necesita profesionales y hacedores de programas a tono con las necesidades de nuestros compatriotas olvidados en todo. Menos en las publicaciones periodísticas o a veces en los discursos de líderes que dicen representarlos. Y cerrando el paréntesis, creo que resulta agradable platicar con los cuates y conmigo. Palabras del doctor Moreno. Mi padre era muy singular. Si usted lo veía, siempre andaba vestido muy sencillo. Muy sencillo. Su corbata de moño, por supuesto. Y su traje que combinaba y que no me preocupaba mayormente. Algunos decían que era demasiado austero. Sí, era austero consigo mismo, era austero con la familia, era austero en su casa. Y era austero en el hospital. Era, a lo mejor por eso... Congruente. Congruente, sí. Por eso me mandó a estudiar economía. Porque él pensaba realmente que los economistas eran una base para que este país creciera y distribuyera riqueza. La economía también ha perdido su rumbo y ya no se ve tan claro que le sirva tanto a la población. Pero cuando él me orientó hacia allá, él estaba pensando en eso. ¿Saben cómo me convenció? Me llevó un periódico, era un excelsior, con una nota que por ahí debo tener, donde Antonio Ortiz Mena declaraba, lo que México necesita son economistas. ¡Ah! ¡Vámonos, economía! No, genial. Sí. Genial. Que mantuvo al país en un nivel de un crecimiento de 6, 6.5 al año. Sí. Con una inflación anual de 1, 1.2, 1.5 como máximo. Entonces, creció México. Ese fue el verdadero milagro mexicano. Así es. Creció y distribuyó. Y distribuyó gracias a instituciones como el Instituto Mexicano de Seguro Social, como el Issste, la Secretaría de Salud, que por cierto el doctor Vaz encabezó en su momento y que, bueno, dieron atención de muchas formas, junto con la construcción de infraestructura. Y usted decía que nosotros deberíamos volver a eso. Sí, yo creo que muchas cosas deberíamos aprender de nuestra historia y nuestros mejores momentos, en la economía, en el servicio a la sociedad, en la participación verdadera, que no se limite a votar, sino a recibir aquello por lo cual votamos. ¿Qué? Empleo, ingreso suficiente, escuela de calidad para nuestros hijos, salud, seguridad social. Que me digan a mí que cuando me retire voy a poder vivir decentemente, dignamente. Yo creo que eso es. Eso es todo. O sea, una verdadera democracia no es la que se contenta con el conteo escrupuloso de los votos. Así es. Es la que le da respuesta a la población en sus necesidades fundamentales, en sus aspiraciones más sentidas y que forma jóvenes con una visión real de servicio a su país. Yo me quedaría también con que el doctor Moreno Islas era un promotor de la identidad nacional. Así es, efectivamente. O sea, era de los médicos que enlazaban y que lo mismo hacían que en un momento dado la persona rica se sintiera orgullosa de ser mexicana, que la persona pobre. Efectivamente. Ese rol jugaban los médicos antes también, de ser factores de unión. Sí. Y especialmente en las comunidades rurales o alejadas, el médico, el sacerdote y el profesor. Y su madre, hay que recordar, fue profesora primero rural y luego ya normalista. Por cierto, fundadora de la normal nocturna, mi abuela. O sea que mi padre... O sea que hay mucha historia en la familia Moreno. Mucho de dónde... Moriegas. Sí, sí, efectivamente. Pues ya nos vamos a tener que... Qué pena. ¿Cuándo hablamos de la carrera de la doctora? Bueno, tenemos, mira, la doctora Amalia Oriegas, que hay que también... Usted tiene también una gran trayectoria. Sí. Y después de la diputada, que también va a ser otro banquete. Y qué bueno que está la diputada en la cuestión de la política para que ella, que tiene más acceso que nosotros, les llame, ¿no? Y les diga, oye, por ahí no va. Reinventémonos. Vamos a reinventarnos por allí, no es. Uy, ¿sabe cuántas veces he intentado? A veces he logrado cosas, a veces no tanto, pero de intentar... Que sí ha logrado cosas. Bueno. Sí, pero no todo lo que... Y ya me imagino las presiones que ha vivido y que vive y que seguirá viviendo, porque... Seguramente. Hasta... Bueno, sí, Dios nos presta vida. Hasta donde la salud lo permite, ¿no? Con su venia y en conclusión, diputada le quisiera preguntar, ¿cuál es la experiencia que tiene más viva para... acerca de su carrera? ¿Qué valores le han sido pilar de su carrera? Sí, con mucho gusto. La honestidad, el decir la verdad, la honradez a toda prueba. Era incapaz de tomar un centavo que no fuera suyo. Y eso nos lo enseñó a mis hermanas y a mí, pero a fondo. Por ejemplo, el valor de una profesión para servir, para servir, no para servirse, y el respeto a las instituciones, porque él consideraba que habían sido creadas, derivado de una gran revolución, la mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX, y que derivó en instituciones. Derivó en la Secretaría de Salud, en los caminos, en la red hidráulica, en los aeropuertos, en el IMSS, en el Issste, en tantas instituciones que por muchos años fueron el sustento formidable de este país, aún en momentos muy críticos. Y él creía en las instituciones, creía en su país, creía que los mexicanos podían vivir mejor, y creía que el uso de los recursos se podía dar de una manera distinta, austera, pero dirigida con toda claridad a los programas. Y una última, formar a la gente. Él decía, un programa regular, si hay gente preparada que lo crea y entrenada, va a salir muy bien. Un programa excelente, que en su diseño, en su estructura, pero sin gente preparada para desarrollarlo, va a fracasar. Entonces, la formación de la gente en este país, a la que creo que frecuentemente hemos desatendido, para él era claro. Previsor, simple y llanamente previsor. Diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, muchísimas gracias por haber venido a Radio Náhuac. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Me han hecho la mañana muy feliz al poder hablar de mi padre, a quien ya dije, no solo amé, sino admiré profundamente, y lo sigo viendo en sus obras que te han trascendido generaciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este material. Tenemos los libros que aquí nos va a firmar, y vamos a nuestra audiencia a distribuir al primer Twitter. Muy bien, pues muchísimas gracias, diputada. Muy buenos días en viernes. Buenos días en viernes. Gracias. Gracias. Gracias.